Me siento solo, pero muy enamorado Me siento solo, pero muy enamorado Tú eras todo lo que tenía en esta vida Ahora mi alma sufre y llora por tu ausencia Y esta tristeza de dolor me está matando Y si regresas porque ya te abandonaron Conmigo vienes con mentiras y fracasos Y si me pides que te diga aún te quiero Pues es mentira, ya no existe ni el recuerdo Me siento solo, solo, solo en esta vida Tú eras todo lo que yo tenía Y me dejaste sin rumbo y una herida Que tú causaste con todas tus mentiras Te siento solo, solo, solo en esta vida Tú eras todo lo que yo tenía Y me dejaste sin rumbo y una herida Y me dejaste sin rumbo y una herida Que tú causaste con todas tus mentiras Que tú causaste con todas tus mentiras Y me dejaste sin rumbo y una herida Y me dejaste sin rumbo y una herida Gracias.